Bienvenidos señores a otro capítulo más de tu programa favorito que soy Atiando Let's go baby Lo tigre está emocionado con el intro Siganos en las redes sociales como soy Atiando Soy Atiando en TikTok, soy Atiando en Instagram, soy Atiando en todos los lados Luego vienen aquí, se suscriben, activen la campanita, activenla ahí Comenten, den like porque es gratis y nos ayuda a seguir Y o continuar Creciendo Claro que si, estamos aquí desde el mejor lugar donde usted va a tener la mejor comida La mejor bebida donde le van a dar la mejor atención Y ese lugar solo es uno Y se llama Punch Karaoke En Punch Karaoke usted la va a pasar como no se puede imaginar en este momento Porque usted tiene que venir y vivirlo en carne propia para que luego le recomiende Porque yo sé que usted va a comer, va a beber y le va a pasar hermoso Y principalmente si usted le gusta cantar Señores aquí hay un escenario, aquí hay luces, aquí hay sonido Y aquí hay un coro ácido que usted cante o no cante A usted le hacen un coro que usted se va sintiéndose como una estrella Así que no duden en venir aquí en la carretera Mella junto al supermercado Vente Al mejor karaoke que tiene RD que se llama Punch Karaoke Así es señores vamos Inmediatamente con una reacción para nosotros importante que es la reacción a Selena Quintanilla Así es Mami Mami esto es para ti mami Mira Selena Que leyenda Selena Como que mami, porque mami O mi mamá O sea que tú me estás diciendo vieja No porque yo la escuchaba por mi mamá A tu mamá y a la mía les gusta más que a nosotros Y tú le estás diciendo vieja a tu mamá Y a nuestras hermanas Y a nuestras hermanas Todas las hermanas que están ahí que se disfrazaron de Selena Estás diciendo que somos viejos En realidad Nosotros no somos viejos No, no, que pasa Te conozco, vi tu intención A nosotros lo que nos gusta a Selena No somos viejos Somos jóvenes Somos unos muchachos Ok Selena Con ustedes Ahora Dale Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Increíble Selena con su español ahí machaca Exactamente Machacao Cuando yo me enteré que ella no hablaba español Cuando grabó su primeros álbumes Yo dije Pero es un trabajo heavy Porque se le hace más difícil al que habla en inglés Hablar en español Que lo que habla en español habla en inglés Aunque no lo crean, es así Y ella Ella lo hizo nítido Y mira, es un buen punto Porque no todo el mundo sabe que ella no hablaba español Sí, loco Ahora tú ves Sí, loco Ah, sí Y Selena tiene ese micrófono full de pintalabio Exacto Ese rojo No es más decoración Y qué lo que Es el pintalabio Es el pintalabio Seguro que no es el que le gusta como Como Es el J-Hope Ese coro que le gusta su micrófono de color Es el pintalabio Vale Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Es que ya le gusta ¿Qué haces? Mi tío, mi tío ahí de corita Ahí sí, mi tío Gregor Como el chaleco y todo Espero que recuerden a nuestra canción Caray Como la flor Bálvara 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 El saúl muy bien pronunciado Flow ranchera de allá Sí, eso es en México Lindo y querido En pan damar En pan damar ¡Vamos allá! Se me pareció a la ronquita de Elizabeth Suárez, loco. ¡Oh, sí! ¡Full! ¡Oh, sí, sí! Tiene esa más ronquita ahí. Ella es una evidencia clara de cómo uno le saque el jugo a la máscara también. O sea, fíjense cómo está como de ser Gregorio utilizando la cavidad nasal mixta y también luego el paladar, o sea, cómo está jugando con eso. Qué bello. Bonito Selena Quintanilla. Quinta. Nilla. Nilla. ¡Uh! 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 ¡Loco! ¡Qué bello! Tenía mucho que no había Selena. Sí. O sea, como de detenerme a escucharla en vivo y apreciarla. Ah, eso ya teala. Sí, eso ya teala. Es diferente, loco. Cantaba muy bonito. Qué pena, de verdad, lo que le pasó a la muchacha. ¿Qué sería de Selena ahora mismo si no hubiese pasado esa...? Eso es lo que pasó. Una doña, una leyenda viva. ¡Conchale, loco! Mira, durísimo. ¿Cuál fue el hecho? No te voy a de spoiler y te voy a decir que va a la serie en Netflix porque es heavy. Mira la mierda. ¿Es bueno a la serie? Sí, sí. Sí, muy duro. Es bueno tirarse todas esas historias de esa gente. Así hay una de Laura Pausini también, que está viva, pero hay una de Laura Pausini en HBO. Así que mira, no te voy a de spoiler. Sí, una de Laura Pausini. Pero la cosa es que la mataron. Sí, la mataron. Es lamentable. Es asesina. Una persona de mucha confianza. No va de spoiler. ¡Ey, me dijo a Dios! ¿Qué haces él? Y una capacidad que tenía esa muchacha de comprar público por su forma de ser loco. Carisma, loco. Carisma, loco. El carisma, loco, que tiene. El carisma vale saco de dinero. Eso no se compra. Hay veces que ni siquiera la experiencia te lo da. Se le nota, sí. ¿Qué? Después de que vamos allá. Cuando el carisma se une... Ya yo sé lo que tú haces. Cuando el carisma se une al talento, loco. Él es talento. Ya lo sabe. No es nada más de que... Ah, no. Yo tengo pila de carisma. Como ahora. Uno te quiere que nada más saben es... Sí. Uno te quiere que ahora lo único que saben es... Da brinco. Ya. Yo sabía que era eso y todo eso. Así que... Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Sí. Cuántos sentimientos, loco. Cuántos sentimientos. Qué buena colocación. Él le hay. Y el cómo me duele con esa... Ese llantico. Y cómo me... Y tiene... Y tiene una arenita en la voz, loco. Sí. Perfecto. Y él estaba riéndose. Pero la voz también interpreta ahí. Sí. Eso es de la gente que yo digo que... La voz de interpreta. Se cura. Y te hacen llorar cinturón. Es verdad porque... No tiene cara de lloro ella. Es su cara de risa. Ella está en que yo estoy. Ella puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Ella puede reír con el público, para que la vean feliz. Y para que la esté escuchando, sepa qué triste que ella está. Qué le duele, de verdad. Sí. Atención. Si en The Voice tiene que poner su cara de llanto, para que no venga y diga... Ah, ¿por qué Selena? Sí. Todo está bien. No es lo mismo. Eso. 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 Dale, tío. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Con eso fue alto, con género. Estaba mejor que las que pusieron. Atención Pandora, si te buscan, cáete. Sí, sí. Ayúdanos. Porque Pandora se parecía más que a la que pusieron. Sí, verdad. Es la serie de Netflix. Atentos todos. La influencia, el poder de la influencia. Atención Netflix. Netflix. Vamos allá. Jajaja. También estamos aquí para la serie de Battery Boy. Jajaja. 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 Yo creo que Boyz Tu Menta mejor. Jajaja. Jajaja. Boyz Tu Menta mejor. Yo creo que sí. Jajaja. 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 Eso, wow. Esa, 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 esa aura, como yo digo, que le ayuda bastante. Me encanta mucho eso. Oh Yeah Boys To. Let´s Go. Jajaja. Señor, ese era el tiempo, emoc Tôi, en ese tiempo. Tú tenías que bailar y cantar al mismo tiempo, así mismo. Mhm. Y eso es incómodo. Ella estaba ahí y no se paró en ningún momento y tiró a su paso y le sale bien la voz. Ella podía fluir normal. Ella podía fluir normal. Lo que se fue, se puso a bailar durísimo y a cantar. En ese tiempo los concursos, señores. En todos los concursos había una chamaquita imitando a Selena. No, no. Imitando a Selena y haciéndole un pasito. Y el primo Gregory ahí al 100. Sí, ese es mi tío, mi tío. El tío. Mi tío, mi tío. Yo creo que ese tipo puede ser abuelo tuyo. Ya lo sabes. Oí, oíte. Todo el mundo. Todo el mundo. Oíte, oíte. Ese flor, ese flor está en la colocación de Helking, Vaina Samo. Ese flor está ahí mismo. Lo único que ella lo proyectó un poquito más hacia arriba y por eso no se oye muy bien así como a Tang, Tang, King, O Samo. Y una parte del éxito de Selena también se debe a eso, a que como ella también no sabía hablar mucho español, ella tenía mucha influencia de la música en inglés. Sí, loco. Alía tenía influencia de esa música en inglés y trae... Y trae esas influencias a la música en español. También lo hizo sonar más novedoso, Guillermo. Sí, loco. Vamos allá. Let's go. Ese flor esito. Ese flor esito. Ese flor esito. Tú estás ahí mismo. ¿Qué es? Yo sé perder. Ayúdame. Ayúdame. Loco. Ella le salen mejor los Melismita, los regoguitos. En la nota cerrada. En la nota cerrada le salen nítidos porque le salen marcadas. Sí, sí, sí. Sale nítido. Me encanta. Selena canta lindo. Yo pensaba que yo decía, bueno, Selena se volvió famosa porque tú sabes normalmente la situación que le pasó. Pero yo nunca me había sentado a analizar. A mí me encantaban sus canciones. Sí. Yo estaba más chiquito, la escuchaba mucho. ¿Cómo no? Eh, pero... ¿Cómo no? Es que Selena... Yo estaba muy chiquito. No digo yo cómo no porque tu mamá te obligaba a escucharla. No. Oye, las hermanas eran frustradas. O sea, las hermanas son de la edad de uno. Eran... A mí me gustaba. Sí, a mí también. O sea, las canciones. Es que Selena fue... Fue toda una tendencia en su momento. Porque ella influyó mucho en las niñas y vainas de ese tiempo. Sí. La duro probada acá. Vamos allá. Vamos a ver. Ah, cómo me duele. 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 O sea, no está limpiecita. Mi baile, mi baile. Bien colocada. Tirando paz. Sí, sí, sí. Perfecto, loco. Una cantantaza. También su timbre me gusta mucho porque es como un tanto como tierno, así, bien, bien como... Que como que te duermes sin darte cuenta. Yo no sé por qué, pero solo el que habla inglés, que se pone a cantar en español, se oye así. Es como tiernito. Sí, sí. Que la forma de decir el español, quizá por ella cuidarlo más de la cuenta de eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se disfruta más. Eso pasa con la mayoría. Piencen en vellón, se escuchándose. Y NSYNC. Yo estoy cuando canta. Exacto. Yo estoy cantando. Lindo. Sí, claro. A nosotros, a Inglaterra, a nosotros se lo oye con más power, ahí se le escucha más. Más bonito. Yo vi una presentación de Ángel López, de Zombie 4, ¿verdad? Y estaba NSYNC, cantaron el modiga. Y cuando decían que... Vaina Jay-Z, ¿verdad? Jay-Z. Y se hace... Sigo muriendo por ti. Y el otro era... Sí. Y yo... Mierda y nada. Loco. Full, full. Full, full. Ángel era fuerte. Vamos a seguir escuchando. Let's go. Ya. Y el fuertazo. Y el fuertazo. Y el fuertazo. Con esa ronquita que le caracteriza a ella le quedó un poquito de loco. Dura, 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 dura. Selina. Si vieras como duele, ver en el dolor. Con tu ilustiadas mi corazón. Loco. Y el ser, si fuera... Y esa ronquita que linda loco. Y ese callito. Y ese callito. Y ese flipcito que hizo ahí. Uh-huh. Que hermoso le quedó. Un flip de aire ahí. Y hay que darle todo el crédito también a su papá, señores. El papá de él también fue un buen... Fue muy inteligente. Uh-huh. A nivel de manejo y de llevar a cantar la música. Como que tu voz se me escucha especial aquí, mete mano. Tu te has fijado que... Este mercado es para ti. Claro. Tu te has fijado que toda esa gente así de que se volvieron... De que full roto. Que se le pueden llamar de que los reyes en un área. Tienen eso en común. Que el papá... Michael Jackson. Así. Luis Miguel. Porque que... Era una disciplina militar casi. Dimash. Dimash también, ¿verdad? ¿Verdad? Era una disciplina... Oh, es una disciplina militar, loco. El papá de Dimash era ingeniero en audio. Loco, pero que yo te voy a decir algo. Mira, oye, oye. Estoy preguntando. Para el artista... Oye, para el que quiera ser artista... Tener un padre que le ayude, que lo impulse... Eso es una bendición. No, es que... En mi caso... Es diferente. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, un padre que me... Que me... Impulsara como... Como a Luis Miguel, etc. Eso sería un palazo para mí, por ejemplo. Es que... Es diferente porque, por ejemplo, el mío... Me ayudaba siempre. Estaba realmente... Pero que esos tres... Eran casi explotadores. Full. O sea, el de Michael Jackson... O sea, Michael Jackson estaba frustrado con eso. Luis Miguel, todos vimos la serie. Lo explotaba. Y el papá de Selena también... Andaba con ellos por arriba y para abajo con los muchachos. Ah, bueno. Verdad. Lo spoiler. Lo spoiler de Luis Miguel porque uno de Selena. Ya sigue. Mi papá también siempre estaba arriba de mí diciéndome... Vete a trabajar. Esa vaina. Déjala. Es diferente. Es diferente. Tú me tienes alto. No mentira. Oye, mi abuela siempre me decía... Ah... Que tú digas que esa cosa... Hasta que ella... Hasta que me vio ganar el primer... Eh... Lo primero que hizo eso. El primer pago. Yo creo que fue... Cantando. Que... Con Juliana. Que ella también lo persiguió también. Dijo de que... Güey, güey. Ey, propérate. Solamente me decía... ¿Y cuándo tienes show tú? Jajajaja. Porque tú lo dejabas de ella... Y ella dijo... Espérate. Ahí es... Espérate. Espérate. No, no importa. No importa. El jefe me dijo que lo puedes amar algo. Sí, sí, sí. Ah, nitido. Vamos allá. Let's go. Señores, qué hermoso. Selena es... La verdadera... Aran. Sí, sí, qué bello. Y yo se brillé. Wow. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como Alejandro Fernández, por ejemplo. Que articulan... Exagerado. Exactamente. Pareciera exagerado. Bueno, exagerado. Pero... Es como se debe. Tú ves que las notas están ahí bien precisas. Ajá. Puede ser maña también. Pero yo lo escucho bien. Sí, claro. Lo que hace que... Se oye bien. Es una maña que conviene. Porque se oyen clín. Clín, clín. Y hay que articular. Realmente le saca el 100% del timbre a cualquier cantante. Eso... Eso no es que dique. Ya lo sabe. Empiecen a articular. Sabes, no? Desde que eres tan bonito. Mientras estás cantando a veces te jode. No, loco. No. Abre esa boca. Y también se puede... O sea... También se puede balancear realmente. Ella está bonita. Se puede balancear porque tú puedes articular realmente. O sea, bien. Con carácter. Y vete bonito. O sea, porque el carácter se ve lindo. Sí, porque ella se ve bonita ahí con su voz. Sí, por eso es Selena, señores. Es Selena. Tienes que hacer una muerca muy grande para ser como Selena. Tú sabes. La gente va a salir lleno. De algo. Voy a tragar. De algo. Voy a tragar. Sí, voy a tragar. Voy a tragar. Voy a tragar. ¿Oíste? Ya lo sabes. ¿Te oíste esa colocación verdad? Y al igualito, oíste? Normal. Normal. pero lo ha hecho como 10 veces ya estaba hoy y lo tiene cogido porque es como en y está bailando eso es complicado me gusta mucho de esas las colocaciones que está haciendo fíjense que hace bien colocación a veces como como oscurita bien redondita y de repente la abre con su gallito con sus flips y que te quedan y vos me si yo te haya hecho de todo y le está quedando bien que está perfecta perfect yo sé que era como me voy a dar a ver que ya no sé por qué dice con ánimo que son a nivel natural por eso tú lo ves cómodos y yo como y haciendo que le dé su que es este timbre cuál es el negocio de tu baile pregunta con si mira como que tú canta tan alto no sé no sé no sé no sé no sé yo es una técnica no no me diga más qué bello qué bello viste cómo sale del falsete nítido y después qué bello loco loco estoy ah que He's in Texas He's in Texas He's in Texas Pero allá encampanado y colocado He's in Texas He's in Texas He's in Texas He's in Texas Y tú 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 Dale, dale ¡Alucio a sus hermanos en México! Queremos ya... Vamos a ver Vamos a ver Agradecer Y ya habló, oye me había el tic Ya altísimo Si quieren más videos de Selena o de alguna otra mujer De esas clásicas que lamentablemente No tenemos en el mundo por Más las sugarretas que hace el destino A mí me hubiese encantado seguir escuchando y viendo a Selena Pero yo sabe que ¿A quién sería bueno que querés llamar? Ana Gabriel Loco Me encanta la idea Apoya la idea Del chico de los lentes de allá Póngalo ahí abajo señores Y esta fue Selena Quintanilla Aquí en... ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí!